Tassi, Tassi, ¿por cuánto me hace una carrerita? A usted, mi amor, gratis, súbase. ¿A dónde la llevo, mi amor? Dele, dele. Hágame una carrerita, allá arriba del poblado, y no se corra pa' acá. Ay, no sea tan descarado, bájeme allá en la cañada, porque lo tiene parado. Este carro no se mueve, o acaso es que está parado. ¿Qué tal si está malicioso, el que yo me conseguí? ¿De qué mis hermanos quietas, o me le tiro de aquí? ¿Qué tal si está malicioso, el que yo me conseguí? ¿De qué mis hermanos quietas, o me le tiro de aquí? Por la cepa acá, mi amor, no me molesté tanto. Es que está muy buena, yo no me miedo con un rayo. Súbame más arribita, yo me quedo por allí. Ya esto está recalentado, échale agua por aquí. Qué bueno un chofer así, pues yo no sentí este viaje. Pasé muy entretenida, lástima que ya me baje. ¿Qué tal si está malicioso, el que yo me conseguí? ¿De qué mis hermanos quietas, o me le tiro de aquí? ¿Qué tal si está malicioso, el que yo me conseguí? ¿De qué mis hermanos quietas, o me le tiro de aquí? Venga mi amor, la invito a que comamos algo. Ay no, yo no tengo hambre. Ay, quítese de ahí. Ah, déjeme quieto. ¿Cuánto vale la carrera, no me la vaya a cobrar? Porque usted pasó muy bueno, y lo puse hasta sudar. ¿Qué tal si está malicioso, el que yo me conseguí? ¿De qué mis hermanos quietas, o me le tiro de aquí? ¿Qué tal si está malicioso, el que yo me conseguí? ¿De qué mis hermanos quietas, o me le tiro de aquí?